El siguiente programa es familiar. Para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Tereza Patoca proyectando la imagen actual. Los que tenemos más de 10 años de casados, ustedes no me dejan mentir, mire. Hay algunas oportunidades en las que llegamos a buscar a nuestras mujeres en la intimidad de la noche. Y nos sacan los miles y miles de pretextos para no estar con uno. Esta noche no, que porque los niños están despiertos, que la cama le traquea mucho, que llegó la mamá, de que le dirá la vieja, que le duele la cabeza, que le duele la espalda. Pero ojo señoras, ojo señoras con seguirle colgando el porta a su marido. ¿Por qué es que a la vecina así no le traquea la cama, ojo? Es así no le duele la cabeza. Se llama la del gorila y dice así. Unos problemas tengo yo con mi mujer, que la intimidad ella no quiere saber. Estar conmigo le prohíbe el doctor, y al acostarse le produce dolor. Si se dentiste le puede dar rabiento, y en ocasiones produce abenamiento. Por eso ahora estoy desesperado, ver mi señor el repertorio que ha sacado, que tiene más de pereza, que le duele la cabeza, que tiene más de riñones, que le duelen los pulmones, que tiene más de rodillas, que le duelen las costillas, que tiene más de vejica, que le duele la barriga. Que esta noche no me la joda, que esto a ella le incomoda, que traquea mucho la cama, que le dirá la mamá, y que tiene un salpullido, que curarse no ha podido, pero esto es puro cepillo, para no acostarse a tu amigo. A un solo grifo a pasear me la llevé, que conociera a un lindo chimpacé, sin darse cuenta de eso decía animal, y a mi señora comienzo a coquetear. Desesperada me decía de un jovenario, mira que violarme pretende ese animal, disimulado me le hice el zanahorio, le dije saquele el mismo repertorio, que tiene más de pereza, que le duele la cabeza, que tiene más de riñones, que le duelen los pulmones, que tiene más de rodillas, que le duelen las costillas, que tiene más de vejica, que le duele la barriga, que esta noche no la joda, que esto a ella le incomoda, que traquea mucho la cama, que le dirá la mamá, y que tiene un salpullido, que curarse no ha podido, y dígale lo que le diga, que así le hable caca y paja, ese señor de un gorila, ese si no se la rebota. ¡Oba! Con motivo de las ferias y fiestas de la cordialidad del retorno del año 2016 en Zapatoca, nos visitó el gran artista, el Tocayo Vargas, bienvenido Tocayo a Zapatoca. Gracias Néstor, y pues complacido estar en este paraíso terrenal, lo dije en Tarima, y envidiable acá, envidio a los que viven acá en este pueblo tan hermoso, tan tranquilo. Contento y ver el calor humano, la parte de su gente, rumbera y la cordialidad, o sea, las fiestas de la cordialidad, como bien la llaman, o sea, felicitarlos por tener este hermoso pueblo donde viven ustedes, o sea, es un paraíso seguro. Ojalá algún día pudiera uno venir a vivir acá, a Zapatoca. ¿En qué se parece a Bolívar, su tierra, en el sur del departamento, allá en la provincia de Vélez? Un poquito en el clima, en el clima, bueno, Bolívar un poquito más, como unos dos grados, no, como un grado menos, más frío. Pero bonito, bonito, Zapatoca es bonito, bonito. ¿Cómo se da su venida en esta ocasión a Zapatoca? A ver, los de la familia Granados, de Droguerías Granados, nos contactaron, que la alcaldesa y la corporación quería la presencia de nosotros en el evento ferial, y así fue como pudimos en este año poderlos estar acompañando. Hacía siempre, tenía muchísimas ganas de volver a Zapatoca porque vine, hace como unos 14, 15 años vine acá cuando estábamos iniciando, cuando estábamos sonando en todo el regreso al campo, entonces tenía ganas de venir a Zapatoca nuevamente. Sí, ¿en esa ocasión también vino, como te digo, a las festividades? Sí, señor, sí, sí, la tarima fue armada arriba, al lado de la iglesia. Sí, en el atrio. En el atrio, sí, lleno total, sí, siempre aquí en Zapatoca acude bastante gente a la feria. La segunda vez que nos visita, entonces. La segunda vez, sí, señor, la segunda vez, la segunda vez, acá hay amigos, José Vito, Herrano, compositor, colega, los hermanos Plata también son de acá, entonces Libardo Rueda, son colegas y que Zapatoca pues ha sido bien representada también en el ámbito artístico, artistas que sacan la cara también por este hermoso terruño. Un saludo para José Pinilla y la parte de la familia Granado. Tengo un amigo muchísimo mentiroso que es tan bajo, medio gozo, suave escucha el hablar. Dice que tiene la solita, le conozco y conozco y si esto fuera poco con los hijos y el papá. Dice que tiene muelas de trituradora, le conozco y su mamá, señora, fue la mamá de parazán. Que trabajaba en la torre Babilonia y su venencia desde el gobierno y el gobierno a trabajar más. Era dueño de las torres gemenas y por ser poca la renta las había mandado tumbar. Y que su finca contiene dos aljibes, el Pacífico, el Caribe y el Calví de Panamá. Era dueño de las torres gemenas y por ser poca la renta las había mandado tumbar. Y que su finca contiene dos aljibes, el Pacífico, el Caribe y el Calví de Panamá. Leducación de la Loja del Calví de Panamá. Y que su finca contiene tres minutos, el señor aljibes, el Pacífico, el Calví de Panamá. Y que su finca contiene dos aljibes, el Calví de Panamá. Y que su finca contiene dos aljibes, el Calví de Panamá. Y que su finca contiene dos aljibes. Música Que la muchacha va en avión a hacer mercado Y que le tiene avión privado para que salga chicaneado Tiene un parrano estudiando medicina Y de como juega llenas es que lo va a hacer graduar Que en su finca los caballos juegan fútbol, basquetbol Los elefantes y los gatos ajedrez Y que los piojos ya montaron restaurante Comunizado y elegante que lo metes en coniel Que era dueño de las torres gemelas Y por ser poca la renta las había mandado tumbar Y que su finca contiene dos aljibres El Pacífico, el Caribe y los viví de Panamá Que era dueño de las torres gemelas Y por ser poca la renta las había mandado tumbar Y que su finca contiene dos aljibres El Pacífico, el Caribe y los viví de Panamá Amigos de Zapatoca, miren Vivimos en el país más hermoso que hay sobre la tierra Tenemos pueblos tan hermosos como este paraíso terrenal de Zapatoca Tenemos costas sobre dos mares Tenemos valles, llanuras Diversidad de folclore en todos los departamentos Colombia es únicamente un país que exporta grupos al margen de la ley y narcóticos Aquí en Colombia vemos gente querentona de nuestra tierra Como su alcaldesa, la doctora Diana Como Nairo Quintana, como James, como todos los deportistas Y así nuestro vecino mande los 20 o 30 batallones que quiera mandarnos en la frontera Nos sentimos muy orgullosos de ser colombianos Y por eso cuando nos preguntan de dónde venimos Salimos y cantamos orgullosamente así de esta manera Si ustedes preguntan cómo nos llamamos De dónde quejamos, qué hacemos aquí Orgullosamente todos contestamos Somos colombianos, viva mi país Venimos de dónde nace la alegría Y fruta en la montaña y de la rillería Donde una mula vale más que un avión Y en donde a punta de cacajón Hacemos una guerra civil Somos una magallista de profesión Somos pa' ustedes con mucho amor Carrangueros, gente feliz Somos de dónde nace gente berraca Gente de pura racamandaca Que no sea ruta pa' camellar Donde el demonio tiene que entrar pisando pasito Y en donde ya no es importantito Que todos nos quieran criticar Que viva Colombia No gusta el trago Somos poquetos Si quieren poner Donde la fábrica de muchachos Son por montones Tenemos costa Tenemos valle Ya no hay montaña Donde nosotros la marihuana Es el producto de exportación Tenemos oro Llanas bonitas Esmeraldas Y donde el café Crece por la pata Y es el que tiene mejor sabor Como el café de cincelada Como el café de cincelada Colombia son las más bellas Y dicen que las caleñas Son las más buenas La mujer del interior Es más querendona La santa teriana La más hermosa Y la costeña Tiene más su hijo Dicen que en Valle de un parro No hay fea alguna Pero no creo que haya ninguna Como la reina de Medellín En mi Colombia Han nacido Los más bacanes Nairo, Quintana, Jorge, Barón, Shakira y James El noble García, Márquez y Pandele Fernando Botero y el gran René Juan Pablo Montoya en la sensación Y producimos genios cada segundo Por eso en todas partes del mundo Colombianos a mucho amor Bienvenidos a sonreír Somos muy colombianos Gente feliz Bienvenidos a compartir Y con el tocayo barca Se sonreír Vamos a alimentarla muy mora A ver, levántenme la mano Las mujeres que traen hijos campesinos Al mundo Los chinos, los cubanos, los mandaderos Los que fuimos los últimos de la manada Abordonadamente yo fui uno de esos Homenaje para aquellas mamas campesinas Y aquellos chinos mandaderos Se llama el chino de los mandados Vamos a estrenarlo aquí esta noche Vecina como le va Manda decir mi mamá Que si nos puede prestar un cocillito de manteca Y amanecimos sin plata Que en la tienda ya no pilla Porque va grande la cuenta Que por más tardar mañana Si Diosito no la presta Baja un carro toda janero Y unas dos pachas vendemos Y hacia el grito se suventa Que nos perdone el pereje Y se vista de paciencia Y que mi Dios se lo pague Que ahí vamos a mano vuelta Para cantarle a mi madre Yo no utilizo más letras Que las que se necesitan Para escribirle a la humildad Que mi madre representa Su amor y su sacrificio Su lucha y su fortaleza Y tu vez para el levante De tres machos y una embolada Su lucha y su fortaleza Gracias madrecita buena Nunca me acosté sin cena Tú decías que tripa llena Vive el corazón contento Perdóname por contarlo Pero no puedo cantar Algo si es que no lo siento Gracias madrecita buena Nunca me acosté sin cena Tú decías que tripa llena Vive el corazón contento Perdóname por contarlo Pero no puedo cantar Algo si es que no lo siento Si hubiese alguna manera De retroceder en el tiempo Madre Y si tú me mandaras De nuevo a quien nos prestara A comer el alimento Te lo juro Madre mía Preciso en este momento Me veo corriendo descalzo Sin camisa contra el viento Ya no habrá necesidad Pero vive el sentimiento A veces me demoraba Vieja y tú me regañabas Que cogiera fundamento Te verás que en el camino Me elevaba el pensamiento De algún día ser un cantante Y poder cantarte un beso ¡Viva Zapatoca! ¿Están contentos? Regálenos una rechifla A ver Ha cambiado mucho Zapatoca De hace 14 15 años Cuando usted vino A esta ocasión Claro Ya Sí, ahorita O sea Ve uno Mucha Inversión Inversión En cabañas Casas quintas O sea Ve uno Mucho Mucho Progreso Y desarrollo Mucha Proyección De 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 sitio De turismo De turismo O sea Mucha proyección Entonces Queda uno sorprendido De De las construcciones Que se están haciendo acá Las inversiones Que se están haciendo El 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 valor También de sus terrenos ¿No? Se compenetra mucho El público Con usted en Tarima Claro Sí, o sea Siempre Siempre donde tengo La oportunidad Pues me bajo A bailar un torbellino Pero acá con todo ese Montón de Pues no Pero Siempre interactuamos La gente pues Tiene cierto agrado Por la manera Como uno Hace La presentación Que es Folclórica tradicional Folclórica tradicional Con los atuendos Que Que representa La música Carranguera Sí Claro Porque pues Manejamos Esa línea Como de la tradición ¿Por qué el tocayo? El tocayo Tengo el mismo nombre De mi papá Y entonces En el En la casa Me empezó a llamar tocayo Me quedé tocayo Para mis hermanos Para la familia Para la vereda Cuando vivíamos Allí en la vereda Para los del pueblo Entonces Armamos un grupo Que se llamaba Con otro amigo Que era requintista De la vereda Los tocayos Era tocayo Sanabria Y el tocayo Vargas Se desintegró El grupo Y él siguió Él es docente Y yo sé que es mi carrera artística Pero yo sí Cogí mi nombre Del tocayo Vargas ¿De qué vereda De Bolívar? De la vereda San Antonio De la vereda San Antonio ¿Cuántos años De vida artística? Dieciséis Dieciséis De muchos éxitos De muchas alegrías De muchas intervenciones En diversas partes ¿No? Sí A Dios gracias Hemos podido Conquistar un espacio En el corazón Y que ahí Mucha gente Se siente identificada Con la música De nosotros Con la Con la manera Y es que también La Carranga Es aquel Aquella terapia En una fiesta Para El abuelo Bailar con la nieta El papá Con la hija O sea No tiene paso Sí La Carranga Le da rienda suerte A la alegría Y a Echarse agua Echarse maicena Echarse en espuma Entonces Todo eso Se siente uno Eh Complacido Con todo lo que En sí Encierra la Carranga El Lo tradicional Y de los De los De los ritmos De los diferentes ritmos Que hay en el interior Colombiano Y en O sea Porque la Carranga Encierra Bambucos Pasillos Merengues Eh Se mezcla Paseo Eh Se mezcla mucho Pasajes Llaneros Entonces la Carranga Eh Se mete en todo El Entra Entra a jugar Con todo Con todos los ritmos Para ponerles El El saborcito Carranguero Tocayo Por eso Por eso Motivos Precisamente Se inclinó Por este ritmo Musical Eh Siempre Hemos Identificado Con la parte Tradicional Y humilde Y desde Del campesino Si O sea Las raíces De nosotros Yo soy De la provincia De Vélez Y uno Se crió Con esto Con Escuchando a Torbellinos A mi mamá Tocar requinto A mi papá Tocar tiple A mis hermanos A salir En los conjuntos Folclóricos A los Diecinueve Municipios De la provincia De Vélez Entonces Esto Lo lleva Uno En la sangre Eh Los hermanos Torres Son de Chipatán Antes de la media Arepa Antes de la cucharita Estaba la media arepa De Chipatá Queda A una hora De Bolívar Entonces Cuando eso No existía No había luz eléctrica Y nosotros Esto Mi papá y mi mamá Nos llevaban A las fiestas A Vélez Y eran En las tiendas Entonces Le daban a uno Eh Dos pesos O sea Músicos Entonces A mi me daban Cinco pesos Por bailar Entonces Y nos Y nos Encontrábamos En las En las En las En las En las Cantinas De Vélez En las tiendas Con Juan Torres Con Delio Torres Ellos Tocando la música Y Y eso Nos 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 imprendó O sea La provincia De Vélez Es muy rico En eso En Bolívar Todos los En toda En toda casa Que usted vaya De colgar Un triple Y un requinto Todos los Muchachos Nos inclinamos Nos inclinamos También a En ese tiempo Nos inclinamos Y ahorita También A practicar El folclore Entonces Entre Boyacá Y el sur De Santander Se maneja Prácticamente La misma Identidad Cultural Entonces Nosotros Seguimos Heredando Esta La ruana Y el sombrero Porque Siempre El traje En un artista Es importante Imagínese Si usted Un mariachi Sin el traje De charro Si Entonces Esto Y lo que Representa La ruana Sin cardal La ruana Negra Es lo que Lo más humilde Del campesino La ruana Negra Representa Al jornalero Boyacense Que Que no se coloca La ruana Blanca Y no Va a salir Los domingos Al pueblo Porque Va a ir A tirar El asadón Toca llevar La ruana Negra Que oculta Más el mugre Entonces Todo eso Representa La ideosingracia Y Lo que Se maneja Al interior De la tierra fría De donde nosotros Somos Cuando un amor Empieza Las cosas Salen también Las vainas Salen perfectas Como mandadas A ser A tu da Ores papito Mamita Mi corazón Van y vienen Los piquitos Las cositas Del amor No vienen Inconvenientes Padre Siempre Bien Amar Se acarician Tu momento Padre Yo te Efecto No hay Agarrado De la mano Y mirándose En los ojos Parece Estar manejando Las cositas A su antojo Así de triste Termina Si en los ojos Colombinos Con el bruche Tu aguñao Va recogiendo El chido Se va triste Cami Bajo Y caminando Poco a poco Lo miran De arriba Abajo Y dicen Porque anda Con Esto es La nombre De Emerald De Granado Me los mira Con enojo Se sonríe Y les contesta Es que me fallan Los ojos Y me di con una cerca Pero para sus adentro Se los beso Va y se queja Le queda el remordimiento Que le cascará A la vieja Ya comienzan Los pelaos A vivir Traumatizados Por la culpa De los picos Que estaban Enamorados No se entiende Que esta buena Mucho menos En las malas manos En mi vida Esta es pena Mejor me aguanto Las ganas Esto se llama La oración Del cacho No se entiende No se entiende No se entiende No se entiende Como un niño Como un niño Ahí Que esa mujer Con otro Se le fue Y usted compadre No lo podía creer Usted que se creía El más macho Ahora le dicen El rey del cacho Y usted que era Un gran varón De amor Por despecho Con una traición Con una traición Justo el que era El machicadero Lo dejaron El luchispero Le quitaron la mujer Le quitaron la mujer Le quitaron la mujer Al más macho Que abraciando el cacho Le quitaron la mujer Le quitaron la mujer Le quitaron la mujer Al más macho Abraciando el cacho Ay, lo peor de esta historia Mi compadre Es que usted se llama Al cielo lo mandó Y ahora usted Se encuentra en la cárcel Mi compadre Pero su mujer Con otro se mal echó Ay, esa mujer Tiene por el corazón No es carburador Es una infección Uy Por si ven, las corre La solina Te quitaron la mujer Le quitaron la mujer Le quitaron la mujer Al más macho Que abraciando el cacho Le quitaron la mujer Le quitaron la mujer Le quitaron la mujer Al más macho Abraciando el cacho Óigame Si están contentos Regálenos una rechifla A ver Hoy le hemos cantado A nuestros campesinos A la mujer celosa A la mujer celosa Nos falta la celosa Levátenme la mano A los que tienen La mujer celosa A ver Así llegan esta noche Con un ojo colombino A la casa Levátenme la mano A los que tienen La mujer celosa Los que no levantaron La mano Preocúpense señores Porque cuando la mujer No lo será uno Seguro fue que llegó De un segundo a la casa Oyeron Así que no se arreche Que su mujer lo celen Porque es el señal De que los quiere Se llaman Los celos De mi mujer Y dice así Me siento muy contento Mi mujer no me cela Y no más con las mujeres Que termina de enera Y le voy a contar No más con quien me cela Me cela con la enfermera Con la niñera Con la cocinera Con la chancera Con la ingeniera La peluquera La mensajera Con la mesera Con la tendera La panadera, la cura externa, la peluquera, la cantijera Con ellas también me ceda, con ellas también me ceda También dio por cenarote con todo y todas enteras Con las que venden a metro y con las que venden afuera Hasta le dio por cenarote con una mujer partera Esas que sacan los paroles y multas en carretera Esas que sacan los paroles y multas en carretera Y el hombre soñó, pero no le pegué con más Porque está perdiendo celos y cuando se desespera Que algunas profesiones y le dicen de esta manera Por ejemplo, a la modista le dice la costumbreza A la mujer policía la llaman la bolillera A la que un jajano le dice la chupereza La que estira las arrugas la llaman la corpionera También a la secretaria le dice la oficina A la que se lo pasan de la llaman la pasajera Y a la manicurista le dice manicurea Y a la manicurista le dice manicurea Por lo que le logro escuchar usted tiene pena artística Sí, mi mamá toca requinto, mi papá toca tiple, mis hermanos también Todos músicos, todos mis abuelos Eso ha sido herencia Y pues para la bendición del folclor y de las tradiciones del pueblo Pues uno se inclina por esto y se siente un orgulloso de ser uno quien es Y llevar la representatividad de la parte folclórica de mi región ¿Muchas composiciones? A ver, en esto siempre nosotros Hacemos interpretaciones La mayor parte Están Nicodemos Virbiescas Que es de Barichara Está mi compadre Wilson El de Los Comuneros Nosotros también tenemos unos temitas de Josevito Guerrano También le hemos grabado Grabamos dos de Libar, dos ruedas Entonces Siempre Me gusta grabar Cosas que O sea Que me gusten Que me gusten Entonces por eso siempre Los temas que nosotros Hacemos pues Tienen algún grado de aceptación No grabamos tema de relleno ¿Su hijo hace parte de la agrupación? Sí Mi hijo César Mauricio Él Tiene 21 años Hace el tiple Desde hace 3 años Hace el tiple Entonces Él se escribió en Vélez Y También le gusta la La parte folclórica Docayo Si yo le preguntase ¿Cuál ha sido su Mayor éxito? El mayor éxito El mayor éxito En mi vida Es ser quien soy Tener 4 hijos Siempre Las metas Que nos hemos propuesto Las hemos logrado Con Con sus Con sus Desavenencias Y también con sus Con sus éxitos Pero todo esto Construye El espíritu Que uno lleva Por dentro El espíritu De servicio Más que todo En la parte Artística En la parte Donde siempre Uno puede servir Ahí estoy Y el tema Y el tema musical A lo largo De su carrera Artística Que más ha gustado O por lo menos Que a usted Más le haya gustado Pues hay diferentes temas Está La canción De regreso al campo Es una historia Vivida Por mucho joven Y que Siempre nosotros Tratamos De llevar Esos mensajes Para fortalecer La El 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 amor Por el pueblo Si Porque Las grandes capitales Ya no brindan Las oportunidades De hace 30 40 50 años atrás Entonces Cuando un muchacho Sale del campo Ya no regresa Con las mismas costumbres Con los mismos principios Las amistades Y el medio O el entorno social En el que se vive En la ciudad La inseguridad Cambia A la persona Entonces Las ciudades No están ahorita Para irse A probar suerte Mejor vivir en el pueblo Fortalecer Sus 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 comunidades Y sus núcleos Familiares Entonces Esos mensajes Van A los O sea Nosotros siempre Donde Donde vamos Llevamos ese mensaje Que si es para ser Profesionales Para ser universitarios Que tienen plata De montar negocio Que arranquen Que no se queden En el pueblo Pero a probar suerte Que no se vayan jamás Porque es que He visto en mi pueblo Llegar a muchos jóvenes En pijamas de madera Entonces Se les destroza El corazón El corazón a los taitas Se desbarata El núcleo familiar Entonces La tranquilidad Que se vive En los pueblos Es Es hermosa ¿Cuántas personas Integran la agrupación? Somos cuatro La carranguita Tradicional Un requinto Una guitarra Un triple Y la que lleva La medida Que es la cuacharaca Y dos voces A veces le metemos Tres voces Pero Las dos voces La prima La prima Y la segunda Eso manejamos nosotros La carranguita Tradicional ¿Cuántos trabajos Discográficos ya? Cuatro Le damos Cuatro Y Sacamos sencillos Ahorita ya Eh Afortunadamente Pues ya no era Ya no es tan complicado Como Como anteriormente Que Para Sacar una grabación Tocaba aquí Una casa disquera Y todo el proceso Entonces ahorita Pues uno Puede adelantar Ese Ese trabajo Agradeciendo La promoción Que dan Los medios De comunicación Los proyectos Las metas Más cercanas A ver Esto Vamos Estamos ahorita Trabajando Una 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 Producción Eh De cuantemitas Eh Entre Entre llanuras Y montañas Si De De pasajitos Como el chino De los mandados Que es un pasaje Un mensaje bonito Walter Silva Es un tema De Walter Silva Que lleva mucho mensaje Para construir Eh Para construir Comunidad Para construir Eh Para edificar Comunidad A través de las letras Y a través de la música Eso lo notamos Casualmente En su intervención Si aparte De la Con la Jocosidad Uno Lo menos La del gorila Unos problemas Tengo yo Con mi mujer Ahí en Tomadarita De pelo Entonces Uno le va diciendo Mire que Que no le saque Tantos pretextos Al marido Porque es que A la vecina Así no le duele La cabeza Es así no le traquea La cama Entonces Todo eso Fortalece La Y Las letras Son Son jocositas Pero ya también Llevan Mucho Mucha reflexión Y Que nos hace sentir Orgullosos De De ser lo que somos Yo le preguntaba De la canción Que más le gusta a usted Pero la que más le pide El público La que generalmente No puede pasar por alto En cada presentación Ahí está De regreso al campo Rumbo a mi vereda Los deberes del domingo La del gorila El amigo mentiroso De donde venimos Son temas que Las cositas del amor Son temas que Diario los piden La que más me gusta Rumbo a mi vereda Es una canción que Que Hace sentir bien al campesino O sea Lo que es De lo que en realidad Se hace De la De la De la lírica popular Si no nos ponemos O sea No No nos podemos A dibujar tantas cosas Bonitas con frases Que los campesinos No entienden Si no hablamos La palabra Como es castiza Y que le llegue Directamente Y se siente Identificado Entonces Eso Un mensaje acá La mejor así también Tocayo El La persona que usted Más admira En su género Musical Velosa 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 es el papá De nosotros El maestro Velosa Es Es El Uno de los pocos Juglares Vivos Que son creadores De un género Si Creadores de un género Le puso su traje Le puso su nombre Le puso su Entonces Maestro Velosa Es el máximo Representante De nosotros Del Del folclor Del interior De la ruana Del sombrero Y de los campesinos De tierra fría Nos vamos para Boyacá Homenaje al más grande Folclorista Único Único Juglar vivo Creador de un género Homenaje Para nuestro padre Carranguero Jorge Velosa Ruiz Creador de un género Suspectante Un saludo ¡Gracias! 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 Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió ¡Gracias! 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 El color café, a la vez mi consagero principal Por corona tengo la monjada del sol Y por capa una ruana sin cargar En mi cetro el jabón de mi asadón En mi trono una piedra de amolar En mi cetro el jabón de mi asadón En mi trono una piedra de amolar Con mis guayas un perrito y un ratón Mis murallas un cimiento y un hogar Son mi escudo las alas del corazón Y mis criados del gallina de un colombiano Por corona tengo la monjada del sol Y por capa una ruana sin cargar En mi cetro el jabón de mi asadón En mi trono una piedra de amolar En mi cetro el jabón de mi asadón En mi trono una piedra de amolar Cuando doy tu silencio te sigo recordando Y a ti para olvidarte tendría que perder todo lo que le pones Y a ti para olvidarte tendría que perder todo lo que le pones Y a ti para olvidarte tendría que perder todo lo que le pones Llorándote al oído Llorando tu recuerdo Por todos los caminos Amándote en mis sueños Llorándote al oído Llorando tu recuerdo Por todos los caminos No te voy a olvidar Y a ti para olvidarte tendría que perder todo lo que le pones La china que yo tenía se fue pa' la capital, de nada valió quererla y no quiso regresar Dejo a pasar un novio, disquedo ni un familiar, pero también a mi chino se la tragó la ciudad Dejo a pasar un novio, disquedo ni un familiar, pero también a mi chino se la tragó la ciudad Dejo a pasar un novio, disquedo ni un familiar, pero también a mi chino se la tragó la ciudad Dejo a pasar un novio, disquedo ni un familiar, pero también a mi chino se la tragó la ciudad Dejo a pasar un novio, disquedo ni un familiar, pero también a mi chino se la tragó la ciudad El equipo de Zapatoca, hizo usted dos salidas, dos presentaciones y ojalá venga más seguido Por acá a la ciudad levítica de Colombia, nos es muy grato su presencia Dios quiera que me pueda venir algún día a vivir acá Así sea Uy, sería un sueño para mí, o sea, es un sueño, ojalá se me volviera realidad De poder venir a vivir acá en Zapatoca, es una tranquilidad hermosa Hoy en día está erradicado en su tierra o en la capital del departamento? Me la paso, vivo en el carro, porque me la paso entre Vélez y Bucaramanga y Bolívar Pero Bucaramanga, me amaño en Bucaramanga también Y presentándose consecutivamente? Si señor, a Dios gracias, pues, en medio de la evolución que ha tenido los géneros musicales Incluso la carranga, hay gente que se inclina también por escuchar y ver lo tradicional La ruanita, el sombrero, lo que es tradicional Y nosotros nos hemos mantenido, mantenemos esa línea de la que nos ha dejado Velosa La línea tradicional No puedo despedirlo sin preguntarle lo siguiente Mucha gente piensa que la música carranguera es solamente para la gente del campo La gente de avanzada edad, pero también pega en otras edades Eh, sí, mire, por lo menos cuando yo empecé a grabar Yo tenía 20 y algo Entonces, las muchachas, por lo que uno hacía música carranguera, pues, sí Pero nosotros empezamos, grabamos El Amigo Mentiroso Y ya los, ya, en una feria en los pueblos, los que se la disfrutaba, arenan los universitarios Lo de la juventud, de que, porque es que con una letra se capta juventud O sea, ese de que, que era dueño de las torres gemelas y por ser poca la renta Las había mandado tumbar Entonces, gente que no le gustaba la carranga Entonces, se meten en el cuento Entonces, esto, San Miguelito San Miguelito está captando mucho público que no era carranguero Que no es carranguero Entonces, todos los doctores Las otras agrupaciones están Todos estamos haciendo un trabajo Para sostener un género, ¿sí? Entonces, puede que Que, por lo menos Un, un, un muchacho que nunca haya disfrutado de la carranga Y escucha San Miguelito Entonces, de pronto empieza a escudriñar Entonces, empieza a llegar a las raíces A Velosa A los que, a los que utilizamos la ruana y el sombrero Los motivos por los que utilizamos este traje O sea, porque todo tiene su, todo tiene su significado Sí Muy amable Y nos regala un tema a capela para despedirnos Ay, pues madre Jejeje, a ver Un tema a capela Vecina, ¿cómo le va? Manda decir mi mamá Que si nos puede prestar un pocillito de manteca Que amanecimos sin plata Que en la tienda ya no fían Porque va grande la cuenta Que por más tardar mañana Si Diosito nos la presta Baja un carro platanero Y unas dos pachas vendemos Y así alguito se solventa Que nos perdone el pereque Y se vista de paciencia Y que mi Dios se lo pague Que ahí vamos a mano vuelta Para cantarle a mi madre Yo no utilizo más letras que las que se necesitan Para escribirle a la humildad Que mi madre representa su amor y su sacrificio Su lucha y su fortaleza Virtudes para el levante De tres machos y una hembra Gracias madrecita buena Nunca me acosté sin cena Tú decías que en tripa llena Vive el corazón contento Perdóname por contarlo Pero no puedo cantar Algo si es que no lo siento Si hubiese alguna manera De retroceder el tiempo Madre y si tú me mandarás De nuevo a que nos prestaran Algo para el alimento Te lo juro madre mía Preciso en este momento Me veo corriendo descalzo Sin camisa contra el viento Ya no habrá necesidad Pero vive el sentimiento A veces me demoraba Vieja y tú me regañabas Que cogiera fundamento Pero verá que en el camino Me elevaba el pensamiento De algún día ser un cantante Y poder cantarte un verso Ay amor Vengo a decirte que te quiero mucho Que eres mi vida Y que soy solo tuyo Y que no puedo vivir sin ti Eres mi vida Y yo soy tu cielo Y si me estás conmigo me duro Y la verdad no puedo ya vivir sin ti Yo soy el que te quiere Te dura y te mima Pese que si le toca Por ti da la vida Siento cuando me besas Que la piel se me riza Y que tus labios son dulces Como la miel Es que el amor es así Si tienes que alejarte Te quisiera morir Llega a tu mente El recuerdo de los besos Del ser que te quiere Y que te hace feliz Si supieras Que cuando estoy lejos Solo pienso en tu regreso Y a la distancia Se dibuja tu cuerpo Y la verdad no puedo ya vivir sin ti Eres mi reina Esclavo Soy de tu imperio Y si me estás conmigo me muero Y la verdad no puedo ya vivir sin ti Yo soy el que te quiere Te dura y te mima Ese que si le toca Por ti da la vida Siento cuando me besas Que la piel se riza Y que tus labios son dulces Como la miel Es que el amor es así Si tienes que alejar Que te quisiera morir Llega a tu mente El recuerdo de los besos Del ser que te quiere Y que te hace feliz Hoy le cantamos A los campesinos A la que nos saca los pretextos A la mujer celosa Óigame ¿Quiénes tenemos seres queridos? Hijos ¿Quiénes tenemos el taita y la mamá vivos? A ver Levanten una mano A ver ¿Quiénes le estamos agradecidos Al padre creador? A ver ¿Quiénes estamos? Ya para despedirnos Me regalan Treinta segunditos Para dedicárselo a él Cuento con su respaldo Señor Señor, toma mi vida Y haz tu voluntad Señor, toma mi vida Y haz tu voluntad Por eso hoy Voy a rendirme a ti Y así Puedas sobrar en mí Por eso hoy Voy a rendirme a ti Y así Puedas sobrar en mí No 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 Gracias por ver el video.